El Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Cesar dio un balance de movilidad y sinestralidad vial del 2022. Los resultados son positivos en cuanto a que disminuimos por primera vez después de la pandemia el tema de sinestralidad. O sea, de un año a otro hubo disminución, especialmente en diciembre, que es un periodo crítico. Sin embargo, todavía necesitamos de la colaboración seguir trabajando en ese sentido. Las acciones más importantes estuvieron relacionadas con instalar más puestos de control en las épocas y en los horarios que son críticos, que son los fines de semana, en los puntos más críticos, que son los correctos.